Esta araña la acabé de encontrar en la casa y la verdad es que vengo a este lugar, no a matar, sino a proteger, así que la puse en este vaso y la vamos a liberar. Es muy sencillo. La saco de la casa. Ahí está. Ahí se fue. Listo. De eso se trata la reserva. Podemos convivir todos. Es un aprendizaje diario. A veces las arañas a muchas personas le producen una extraña sensación, muy desagradable, recuerdos, asociaciones, pero son parte de la creación, igual que nosotros. Hay que aprender a respetarlas y a compartir el planeta con ellas. No las quiero adentro de mi casa, pero no por eso tengo que matarlas. Con un vaso y una hoja de papel las libero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!